Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Gol! ¡Gol! Balón de oro ¡Gol del Barça! La men, la men encontró el hueco que dejó David López La presión, la presión del resultado ante la salida del Girón Recuperó rápidamente el Barça y la men apareció libre por el centro del área para definir con Zurda a media hora de juego ¡Y no estaba! ¡Oh no! ¡Brillaba todavía! Pero ahora sí dice presente, se muestra el escudo ¡17 añitos! ¡Figura ya del fútbol mundial! ¡Lamin, Jamal y el gol! Girón a 0 ¡Barça 1! David López se durmió y se la robó ¡Le robó la cartera a la men! ¡Le robó la cartera a la men! ¡Lamin y después definió grande! ¡Lamin! Sí, sí, queríamos una individual Ha sido a través de un robo De una mala salida de David ¡Qué listo es! ¡Cómo define! ¡Cómo define! ¡Que se la enseña! ¡Te la voy a meter por aquí! ¡Pum! ¡Por arriba! Eso es, la cepillada que se dice Te enseño como si te voy a rematar ese poste Casaniga cree un poco Pero claro, está tan cerca Mira mi Hansi Mira mi Hansi Mira mi Hansi Que la ponencia lo deja clavado ¡Uy! ¡Qué le ha llegado! Bueno, ha sido un error mayúsculo ¡Palón de oro! También castigado, claro Porque... ¡Palón de oro! ¡Este sí que es el de Oro! ¿Ahora ya? ¿Ya? ¿En octubre ya? ¡Claro ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para que ahí puede venir más! ¡Se mira Rafinha! ¡El pase se va largo para Lamin! ¡Pero va a llegar! ¡Va a llegar Lamin! ¡Puede estar el segundo aviso! No es que lo diga yo, que soy del Barça y tal, no Es que el otro día a Cristiano Ronaldo le dice Bueno, tal y no sé qué, y Vinicius Y hace así como dice Vinicius La miña mal Que lo dice Cristiano Ronaldo Pero es que... José María Gutiérrez Guti Otra leyenda del madridismo En el chiringuito el otro día dijo El jugador que está más en forma del mundo es la miña mal Entonces, ¿el balón de oro a quién hay que dárselo? Porque yo tengo entendido que el balón de oro es el mejor jugador ¿Es así? ¿Es el mejor jugador? Sí Pues es el que ha ganado la Champions Es el mejor jugador, ¿no? Pues no hay nadie, absolutamente nadie De ningún país del mundo Que tú ahora le preguntes por el mejor jugador Y todo el mundo dice la miña mal Todo el mundo Nadie habla de otro jugador que no sea la miña mal Yo creo que para la temporada que viene podremos estar... Pero ha ganado... Pero no, es que me dicen que Vinicius ha ganado la Champions Y la miña mal ha ganado la Eurocopa Yo digo que Rodri ha hecho lo que nadie ha podido hacer hasta ahora Bueno, te lo puedo comprar, Rodri, ven y tal Pero como jugador de fútbol, tú vete a Senegal, vete a Islandia, vete a Corea Y la gente no te habla de todo, te habla de la miña mal Ya no te digo eso, es una broma Es que lo dice Cristiano Ronaldo, no yo Entonces... ¿Hay algún jugador mejor que...? O sea, ¿hay alguien que no hable de la miña mal en el mundo del fútbol? Eso es otra cosa Pues si el Balón de Oro... ...y atentos todos, porque va a venir el centro de Rafinha desde la izquierda La pone el brasileño La busca Dani Olmo, que está mochando de Ami para el gol la amiga Grítalo GOOOOOOOL Disfrutalo GOOOOOOOL Sentilo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Del Barça Lamin, 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 Lamin La vio allí delante del área Abrió el pie zurdo, la puso contra el palo Show, fútbol, magia Lamin, Yamal Cada vez más destacado En el firmamento del fútbol mundial En el cielo también Estrella máxima en este momento de este Barça Brilla Lamin Gana el Barça 37, Giron a 0 Barça 2 Es fundamental y seguro que Michel ha incidido en eso Pico Dani Olmo, se va al área Dani Olmo para el gol Dani Olmo ¡Ay que gol! 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 Dani Olmo Gracias por venir Dani Olmo Gracias por venir Dani Olmo Y por darnos nuestro fútbol Este fútbol El Valladolid El más grande de Lionel Messi Con derecha desde la derecha entrando al área Y además el desmarque El pase de Koundé con Zurda ¡Ay que gol! ¡Gol fútbol! ¡Gol! 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 ¡Fútbol Show Barcelona! ¡Disfruten que fútbol! ¡Fútbol Show Barcelona! Volvió el Barça de los mejores tiempos ¡Minuto 19 de la segunda parte! ¡Pedri! ¡Magia! ¡Pedri! ¡Fútbol Pedri para todos! ¡Giro la cero! ¡Barça! ¡Cuatro! ¡Pedri lo hizo! ¡Qué golazo! Por favor, por favor, por favor Es que ya veníamos tocando la puerta de lo sublime Lewandowski no ha acertado Pero mira lo que ha hecho Pedri Es que cuando hay este fútbol Los árbitros no valen para nada Y es el mejor elogio que puedo decir Cuando hay este fútbol Ya me voy a hablar de árbitros Esto, lo otro Pero claro Te obliga a mantenerlo Porque si no En cuanto aflojas un poco Pues te puede venir a algún revés En algún encuentro Pero lo que le está haciendo hoy el Barça al Girona De verdad que es algo Memorable Y eso habla bien del Girona Porque lo considero un equipo grande de la liga Porque futbolísticamente lo ha demostrado La temporada pasada Y esta que ya estaba mirando hacia arriba Hemos pasado de que ¡Ajo! Fuera a la derecha de la portería de Marc André Ter Stegen Bueno hombre, es normal que ahora el Girona se anime Y el Barça se relaje de vez en cuando Salió a la derecha El balón en fuera de portería para Marc André Ter Stegen El capitán del Barça En el minuto 17 de juego De esta segunda parte en el tiempo de juego de Cope de Paco de Pepe de Lama Vamos allá Va a sacar Jules Koundé Que la deja para salir desde atrás para Marc André Ter Stegen Y este para Íñigo Lleva la bola Íñigo Martínez Balón en vertical arriba para Marc Asado De nuevo para Íñigo Levanta la cabeza Íñigo La metida para Lewandowski Que la deja atrás para Eric García Abriendo por la parte derecha Espérico para la Miña Mal Ha sido recibido Albert Díez Muy bien Eric García Que quería venir y volver a jugar aquí Él quería, quería el Girona Explicaba el arquitecto del Girona El director deportivo Quique Cárcel hace unos días Que se lo pidieron al Barcelona Pero que no abrió en ningún momento la puerta Con lo cual de momento le vemos de azulgrana Bueno, hoy de negro Marc Asado por el centro Se va Gol, 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 Pedrigol Gol, 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 gol Balón interior precioso De Marc Asado Para el Canario Para Pedri Que se escora Que se va del portero Y que marca con la zurda El cuarto para el Barça Cuatro recibió El año pasado En Monchiqui Aquí el Barça Y hoy Ya lleva cuatro En el minuto dieciocho de juego De la segunda parte Girona cero Barça cuatro Berl Banos